Este es el momento en que los organismos llegan a auxiliar a Henry Vargas Martínez, que recibió una apuñalada a la altura de la espalda. Al parecer y según información, los motivos de este hecho de intolerancia se habría presentado por motivos pasionales. Las autoridades dieron a conocer detalles de este hecho que se presentó en el barrio Las Granjas. Bueno, esto es un despliegue pronto, rápido, oportuno, donde ingresa la llamada poniendo en conocimiento a la línea 123. Ahí iniciamos el despliegue con nuestro personal de policía judicial, con el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y casi en tiempo inmediato capturamos a esta persona, donde fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio para que el juez control de garantía le defina su situación jurídica. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que se adelantaron las requisas pertinentes, dando con la captura del presunto agresor. Lo trasladamos a un centro hospitalario, pero desafortunadamente falleció. Hacemos una invitación clara, amplia, a toda la ciudadanía para que se evite todos estos hechos de intolerancia, para que se comparta en sana armonía, en paz, construyendo armonía y felicidad. De esta manera vamos a evitar muchos episodios de lesiones personales y en el peor de los casos, homicidios. Asimismo, hicieron un llamado a la tolerancia para que situaciones como estas, que cobran la vida a una persona, no se vuelvan a presentar. Seguimos trabajando en la ofensiva nacional contra el homicidio, en pro de que nuestra ciudad de Barranca Bermeja se construya en una paz sana y alegre para todos ustedes. Muchas gracias, Dios y Patria. Las investigaciones continuarán por parte de la autoridad competente.